En medio de los rumores de su posible salida del Atlético de Madrid, el Tigre y su equipo llegaron a Singapur a cumplir eventos de promoción. Y no solamente son versiones de su inminente salida, podría convertirse en el traspaso más cano en la historia del fútbol inglés. En caso de darse su llegada al Manchester City y la Liga Premier con un monto de 54 millones de libras. Hasta ahora el récord lo tiene el Chelsea al firmar a Fernando Torres por 50 millones. Por ahora Falcao, ajeno a rumores si compañeros del Atlético ya están en Singapur, donde fueron recibidos con una danza tradicional del León. Hoy habrá conferencia de prensa y el miércoles será el partido de exhibición.